El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro Guillermo Torner. Yo soy Salvador Rueda. Guillermo, bienvenido. Vamos hoy a hablar de un tema que es realmente tu especialidad, que es la factura de esta crónica llamada Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, pero que tú le has dado una serie de interpretaciones y de búsquedas que nos hacen entender la estatura humana de Bernal Díaz, este hombre gran, memorioso, pero cómo le hizo. Y además entender también a los protagonistas españoles y a veces no solamente a los españoles, sino también a los indígenas, de este suceso fundamental de nuestra historia que fue la conquista. Hola Salvador, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues sí, podemos hablar muchísimas cosas en torno a la obra de Bernal Díaz del Castillo, por las características tan peculiares que tiene, que además de la información tan rica que presenta, es realmente deliciosa su lectura, precisamente porque no sólo está narrando, describiendo el proceso de la conquista, sino que intermitentemente mete sus comentarios, sus puntos de vista, su sensibilidad, y lo hace una crónica maravillosa, de alguna manera. Y no sé, no sé si me hiciste alguna pregunta ahorita en particular. No, todavía no te la hago, pero como estamos en un programa sobre la memoria, vamos a empezar por ese lado. ¿Cuál fue el mecanismo que tú nos cuentas en algunos de tus artículos y en tu libro, el de los soldados de la conquista, el mecanismo con el que se va armando la crónica? Te lo pregunto por esto, siempre hemos tenido un poco la imagen de que un día decidió Bernal Díaz, que ya era un hombre viejo, decir, a ver, no me gustó lo que se ha dicho de la conquista, voy a decir la verdadera historia. Y entonces empezó a recordar, y como si fuese llevando un orden, hace un relato de un tirón como si fuera Homero. Y no, tú nos cuentas en tu libro que el asunto es mucho más, por un lado más complicado, más delicioso y más humano. Sí, sí, así es. Yo sí pienso que Bernal Díaz, creo que se da muestra de eso, se tenía una gran memoria. Eso creo que es innegable. Pero también me parece haber encontrado en su crónica varios elementos que nos hacen ver que él había tomado algunas notas previamente a la elaboración de su crónica, tal como lo han dicho otros estudiosos. Iglesia, por ejemplo, había comentado algo. Carmelo Sáenz de Santa María también hablaba de un escrito previo, y también hay evidencia de eso en alguna alguna Provanza que hay por ahí, este, hecha, elaborada por él o donde él participa. Pero en relación a estos documentos previos que seguramente hizo Bernal Díaz antes de escribir su crónica, que sí, no creo que fue una cosa espontánea. Él tenía seguramente la idea de hacer esta crónica. Le molestaba mucho saber, por ejemplo, que un cronista famoso como López de Gómara tuviera tanta fama y nunca hubiera estado en América. Eso le molestaba rotundamente. Creo que esto lo mueve en buena medida él y otros cronistas como Ilescas o Jobio, Jobio, en italiano, lo mueven a escribir esto con cierta indignación. Esto significa que tiene muchas motivaciones para escribir esa crónica. Pero a lo que iba es a estas listas. Hay unas listas en ciertos capítulos, en el 212, si no mal recuerdo, que fue el último capítulo de lo que fue el primer manuscrito terminado de Bernal Díaz que envía a España. Y como algo que remata esta primera versión, digamos, de él, están unas listas de las batallas en donde él participa. Estas listas son como cualquier lista, una serie de elementos, unas enunciaciones de elementos donde no aparece el verbo. Esto contrasta mucho con el resto de su escrito, donde hay no una narración, sino una muy buena narración de los hechos. Entonces encontramos como tres listas de este carácter. También en el caso de los caballos, de los caballos que llevaron a la Nueva España, así como las listas de los capitanes que estuvieron al mando de los 11 naves que llegaron a las costas de lo que sería la Nueva España. Por otro lado, existen algo que no son propiamente listas, sino otro tipo de textos que se ve que tenían un carácter oral, porque se repite constantemente el verbo pasó fulano de tal a la Nueva España. O sea, que son textos que él iba preparando para dar un discurso. Seguramente era para un discurso y se los haría de memoria, o lo repetía tanto que ya tenían un esquema que era muy semejante, pero que en algún momento debió haberlo pasado a la escritura, y de ahí propiamente a su crónica. Un corta y pega. Sí, exactamente. Se notan perfectamente donde ilvana este tipo de elementos, y no se le había prestado mucha atención a ese tipo de cosas, pero son, yo diría, tres listas y tres textos de carácter oral, donde se repiten el verbo constantemente. Vamos a retomar esta parte de lo oral, porque tiene que ver con el manejo de la memoria, que está en uno de los últimos capítulos de tu libro de Los soldados de la conquista. Pero quisiera que nos platicaras ahora de uno de los temas que ahora quedó un poquito, digamos, prendido el foco. Hablas de un primer manuscrito, ¿cuántos hubo? ¿Y para quién escribió Bernal Díaz? Bueno, ahí hay toda una polémica. Se conocen la edición que se hizo de su obra en el siglo XVII, en 1632, este por Ramón, Alonso, Alonso, Alonso Ramón, o Alfonso, perdón. Alonso Ramón, mercenario de Guatemala. Sí, exactamente. Sin embargo, más tarde se encontró en el siglo XIX un manuscrito, donde hay fragmentos de su propio puño y letra, y otros fragmentos que lo habrá hecho cualquier amanuense, cualquier escribano, o incluso su propio hijo. Esto no se puede comprobar exactamente, esto último, pero son diferentes. El manuscrito encontrado en Guatemala tiene dos capítulos más, y hay algunas diferencias. Esas diferencias tienen que ver por la edición misma que hace Ramón, donde él censura de alguna manera algunos elementos, o por razones para él estéticas, hace cambios. Y no solo estéticas, ahorita te voy a platicar. Sí, no, no, no. Ya hemos platicado esto. Sí, hay unas famosas, ¿cómo se llama? Interpolaciones mercedarias, donde se les ha quitado importancia, pero tienen más importancia de lo que se ha... Ahorita lo vamos a platicar eso, sí. ...afirmado. Y bueno, por último, existe un manuscrito que es muy parecido al de Guatemala, que parece ser, es una copia de lo mismo, con pequeñas variantes, variaciones con respecto al manuscrito de Guatemala, que pudo haber pasado algún hijo de Bernal Díaz o algún descendiente. Pero es muy parecido, pero con los que normalmente se trabaja, son con el manuscrito de Guatemala y la edición de Ramón. A mí en lo personal me llama más la atención, me gusta más por sus matices personales y más espontáneos el manuscrito de Guatemala. El de la edición de Ramón se le agregó en un momento dado un famoso capítulo 212 bis, que yo dudo, junto con otros estudiosos anteriores, previos a mí, que haya sido realmente del puño y letra, de idea o redacción del propio Bernal Díaz del Castillo. Hay que recordar que todavía en el siglo XVII un editor podía incluir algún fragmento, algún texto tratando de complementar el conocimiento, ponerlo al día, sin que tuviera ningún problema de autoría o se cuestionara este tipo de cuestiones. Pero ahí llegamos a la segunda pregunta, que es a quién está dirigido. Porque el manuscrito Guatemala, si está dirigido a que lo leyera el rey o alguien en la corte, para que supiera los trabajos de Bernal Díaz, sí es distinto al del otro manuscrito que está pensado para la imprenta. Sí, sí está pensado para la imprenta, la edición de Ramón. Ahí fue un manuscrito, erróneamente se habla de un manuscrito de Ramón, porque se destruyó o no se conservó ese manuscrito. Bernal Díaz mandó en 1975... Mil seis... Mil quinientos... Mil quinientos setenta y cinco, perdón. Estamos viejos, Memo, pero... Este primer manuscrito, con dos capítulos menos, como decía yo, y seguramente es porque en mil quinientos setenta y uno, la corona hace una petición de que se mande todo lo que se tenga sobre descubrimientos y conquista. Y seguramente Bernal Díaz se enteró y, digamos, aceleró su proceso para terminar un pequeño... un primer manuscrito, sabiendo que lo iba a terminar, a continuar. Esto aparece extrañamente en el propio prólogo que presenta Ramón, que no es coherente la última parte, donde se ponen efectivamente las palabras de Bernal Díaz diciendo, pero no se le cambie nada, este... Y voy a seguir, voy a continuar escribiéndolo. Aunque, bajo la interpretación de Ramón, es que esa obra ya se había concluido. Porque ya había muerto Bernal. Ya había muerto, por supuesto. Y una de las cosas que tendríamos que decir es que, efectivamente, obedece Bernal Díaz a una disposición real, que es la misma que le quita a Sagún su manuscrito, y que es redescubierto, no sé si esté bien dicha la palabra, en este convento guatemalteco de los mercedarios, por Alonso Ramón, y ahí le mete mano. Sí. Pero ya habían pasado 50 años. Sí, así es, efectivamente, sí, había pasado ya todo un tiempo, y es muy... es toda una obra también que hay que conocer, para conocer los procesos de edición de una época. Es interesante, no deja de serlo, pero el manuscrito de Guatemala mantiene muchos elementos que son como más espontáneos. El propio Ramón también, al hacer algunas inclusiones, copia perfectamente el estilo de Bernal Díaz del Castillo, dándole una cariz de ingenuidad, de cierta torpeza, de cierta repetición en ciertas frases, como suele hacerlo Bernal Díaz. Hay que recordar que en un principio, lo que escribió Bernal Díaz, conocido inicialmente a través de la edición de Ramón, no era del gusto de mucha gente, ¿no? Ahorita recuerdo a Antonio Solís, hacía una gran crítica de la obra de Bernal Díaz. Pero ya mucho después, ¿no? Es el siglo XVII. Sí, pero publica ya la segunda mitad. Y esto de Bernal lo publican en 1632, y entre el 32 y los 70 que publica Solís, hay una gran cantidad de ediciones. Fue un best-seller, aunque no les gustara. Sí, 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 definitivamente. Y además fue la fuente, y ahí con eso vamos a redondear al final el programa, fue la fuente de los pintores del 17 y del 18 sobre la conquista. Ya, yo creo que de alguna manera estilos como el de Bernal Díaz, más cercano, bueno, entre lo... Cercano a lo popular, no es popular propiamente, no se puede llamarle de esa manera, pero sí cercano a una escritura y un pensamiento más ingenuo. Eso es lo que copia de alguna manera durante un tiempo los literatos del siglo de oro español, tratando de acercarse a la forma de hablar de la vida cotidiana, en fin. Puedo hacer una comparación un poco boba, pero es como cuando vemos o veíamos hace unos años películas de la época de los romanos, y todavía hablaban queriendo hacerlo como arcaico, y digan, oh, es que me parecéis. Sí, 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 sí. Era una trampa, pues una máscara, creaban un personaje. Sí, 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 sí. Era muy teatral. Sí. Ahora, vamos a seguir tantito con Ramón. A mí me da la impresión, Guillermo, que Ramón lo que busca es aprovechar la crónica de Bernal para hablar de otro de los personajes de la conquista, que es Bartolomé Olmedo. O sea, en realidad lo que él quiere hacer es una crónica de la... una biografía de este conquistador espiritual que es Olmedo, y se aprovecha de Ramón. Entonces, efectivamente, ahí tienes dos propósitos. Se aprovecha de Bernal Díaz. Perdón, de Bernal Díaz. Claro. Y tienes dos propósitos. Sí, sí, sí. El mismo manuscrito, de repente, tiene dos autores. Totalmente cierto. En realidad, Ramón retoma esta obra y construye una fuente que luego va a utilizar para su historia de los mercedarios. Sí. Yo estoy ahorita en una serie de estudios al respecto, pero él está construyendo una fuente, ¿no? Para, por supuesto, darle un lugar especial a esta orden mercedaria que no le había ido tan bien como otras órdenes. Y se inventan hasta personajes. Se dice que Bartolomé de Olmedo llega con otros mercedarios como Juan de las Varillas, que desde mi punto de vista son hombres inventados completamente, pero que en la historia que hacen los mercedarios posteriormente, a veces retoman estas inclusiones, estos inventos, y a veces los dejan pasar por alto. El padre Pareja, por ejemplo, él inventa, yo recuerdo... Pareja, sí. Pareja, inventa también en el siglo XVII, inventa a Varillas, pero inventa el bautizo de Cuauhtémoc, por ejemplo, y de Cuauhtémoc. El de Cuauhtémoc también se pone a discusión, sí. Inventa varias cosas, sí, muy extraño. Sí. Bueno, pero entonces vimos dos propósitos. Sí, pero aquí me gustaría mencionar, bueno, Ramón tenía todas las herramientas para poder hacer todos esos inventos. Hay que recordar que él no solo era religioso, también era dramaturgo, también escribía novela, lo hacía perfectamente bien en un momento dado, es comparado con algunos de los escritores famosos del siglo de oro. En fin, fue famoso, Ramón. Sí, sí. Entonces tenía todos los elementos para esconder, simular las expresiones de Bernal Díaz y hacer las famosas interpolaciones mercedarias, que se les ha quitado, como decía yo, importancia, pero creo que son muy importantes. Hay que verlas nuevamente con lupa y ver que otras cosas que no son de carácter mercedario, es decir, que no hablan a favor de esta orden, pero que se han quedado, sobre todo en la versión llamada crítica de Carmelo Sáenz de Santa María. Que es moderna. Que es moderna. Y entonces tenemos ya, digamos, una versión, los lectores de hoy, una versión que es básicamente la que se piensa en la de Bernal, más la versión acotada y sumada, agregada, de Ramón. De Ramón, o sea, tenemos finalmente los dos, Bernal y Ramón. Sí, sí, lo que pasa es que Ramón, al menos en México, no se habla mucho de su edición, se lee más la versión de Carmelo Sáenz, que sí retoma la de Ramón, le quita las interpolaciones mercedarias, que son muy obvias. Hay quienes dicen que eran solo 10 interpolaciones, otras personas han contabilizado 80 menciones adicionales de Bartolomé, de Olmedo, simplemente para darle un lugar a los mercedarios. Una presencia, claro. Sí, este... Bueno, la otra cosa que llama mucho la atención de Bernal, ahí sí de Bernal, no tanto de Ramón, es lo que he mencionado hasta hace un rato, la buena memoria que tiene, porque a pesar de que efectivamente no debió haberse sentado y escribir de principio a fin un texto, sino que tenía sus apuntes, etcétera, ¿se acuerda de todo? Sí. Platica de los conquistadores, tú lo mencionas en tu libro, platica de los conquistadores, de todo, hasta gestos, la manera como abrían la boca, que si se sonreían, de repente hay elementos que no existían ni siquiera en la novela, que son los elementos circunstanciales. Esto es si estaba lloviendo, si estaba haciendo calor, si el señor se rió. Sí. Por ejemplo, en uno de los últimos capítulos de tu libro, tomas a uno de los personajes más interesantes, que es Blas Botello, y con eso empezamos a meterle un poquito de carnita a esto. Blas Botello, que es un hombre muy raro, y maneja Bernal el discurso sobre Blas Botello, maneja todo. Sí. Tanto que te da a ti la suficiente información para pensar que pudo haber sido un judío converso, o que debió haber leído alguna cosa de la Cábala, si le hacía caso o no la tropa, si le hacía caso Cortés o no, si tuvo razón, las cosas que llevaba encima, si llegaba espantado o no llegaba espantado. Platícanos quién es Blas Botello y cuáles son las menciones que más llaman la atención. ¿Qué dice Bernal? Bueno, en el estudio que hice en relación a Blas Botello, recurro por supuesto a la obra de Bernal Díaz del Castillo, pero también a la de Francisco de Aguilar, y otras personas hacen alguna mención al respecto. Es efectivamente, como tú dices, un ser extraño que es un agorero, está adivinando qué va a pasar o qué puede pasar en Tenochtitlán, en las futuras batallas y enfrentamientos entre indígenas y españoles, y él decide que lo van a matar a él, y van a matar a su caballo. Y así sucede, eso lo deja por escrito. Bernal Díaz se refiere a algunos signos y algunas cifras que tiene anotado Blas Botello. Hacía cálculos numéricos y esto, ¿verdad? Sí, por eso yo pienso que más que ser astrología, porque Bernal Díaz, para lo detallista que era, segura, pienso yo, hubiera hecho alguna mención de que ve estrellas, astros, lunas, soles, qué sé yo, y nada de eso, simplemente habla de cifras. Números y de cifras, y se refiere a signos, creo. Signos. Entonces me hace a mí pensar que se trata de expresiones judías, de alguna manera. Cabalistas. Cabalistas, sí. Al mismo tiempo, noto que no había una gran sorpresa del propio Bernal Díaz, como si estuviera algo familiarizado con ese tipo de cultura. Claro que lo expresa de una manera políticamente correcta, donde él no se mete en problemas, no se arriesga de ninguna manera, pero termina diciendo, tanto él como, no recuerdo bien si en este caso es él o Francisco de Aguilar, que, bueno, la tropa termina, el mismo Cortés termina haciéndole caso a las advertencias que les hace Botello de que tienen que salir de ese lugar. Sí, está hasta, digamos, teniendo premoniciones sobre la noche triste. Sí, exacto. Y, de hecho, él es víctima de esa... Sí, sí. Platicarnos más, ¿eh? Bueno. Dibújanos a Blas Botello, ¿sí te acuerdas? Este, ahorita no lo recuerdo mucho, tengo más presente ahorita otras cosas, pero... No quiere, no quiere público, no quiere hablar de Blas Botello. Se recuerda que él tenía una petaca. Sí, señor. Sí, y este, y una, y un símbolo, sí, fálico. Que medía un geme. Que medía exactamente un geme. Un geme, para quien nos está viendo, es esta medida, lo que va del pulgar a la punta del índice. Eso es un geme. Entonces, eso tenía, digamos, un sentido como de, para la suerte, para conservar la vida, podía tener unos significados, este, pues, muy distintos, ¿no? Pero... Diabólicos, no. No, pero básicamente de sortilegios en el sentido, digamos, francés de la palabra, de que es de cierta hechicería, etcétera. Sí, era un tipo raro, porque lo aceptaban en la tropa y aceptaban que dijera cosas. A lo mejor no le hacían tanto caso, pero no dejaba de tener su influencia tanta, que 50 o 60 años después de la conquista, se acuerdan de todo, como la medida de su talismán. Sí, y de qué material estaba hecho, de una cosa como terciopelo, no recuerdo las palabras exactas. De piel de borrego. De borrego, pero valdrez, este, una serie de cosas que se utilizaban por los, este, por los que cosían, hacían ropa, en fin. Hay que recordar que en esta época la superstición estaba, este, pues, a flor de piel, de cada momento. Todo esto sostiene este tipo de expresiones, ¿no? En un momento dado, Cortés con otra persona que van a caballo y van los dos cantando uno a favor de que hay malos, este, malas señales y que no debe uno continuar. Y Cortés, este, en contra de eso, diciendo que no hay que hacer caso de este tipo de señales y de signos, sino que hay que continuar. En fin, esto nos hace ver un poco cómo eran las representaciones y las formas de ver y de sentir el mundo y las situaciones, ¿no? Y bueno, lo de Blas Botello, pues, esa es una manifestación más de, de, de tratar de mantener la vida y de leer por adelantado los, los sucesos, ¿no? Cuando yo leí tu texto de Blas Botello, yo me acordaba mucho del, del ensayo, el librito de, de Carlo Ginzburg, que se ha vuelto ya un clásico, del Molinero. Sí. Del Friuli. Y una de las cosas que te quedan muy claras es que entre la cultura alta, la alta cultura humanista y la cultura popular hay una gran distancia y hay además una serie de reinterpretaciones. Y lo que me gustaba de tu texto de Blas Botello es que quedaba al descubierto un poco lo que era la cultura del conquistador, del conquistador común. Es decir, no eran estos bandoleros, no, no, es gente muy compleja, muy complicada, con una cultura popular arraigada en muchos, pues, diríamos, supersticiones, reinterpretaciones de santos, de, pues, como ahora. Uno sale a la calle y de repente se sorprende ver lo que ahora es San Judas Tabeo o cosas así. Las representaciones populares de la religiosidad popular entre los conquistadores no es la de los frailes, que es la que después nos llega. Y entonces me gustaba esa parte de tu texto y me gustó esa parte de tu libro porque nos dibujas, nos interpretas el dibujo que hacen Bernal Díaz y Francisco de Aguilar, pero fundamentalmente Bernal Díaz, de quiénes son los conquistadores. Es este tipo de gente. Estos que mueren en la piedra de los sacrificios del Templo Mayor después de la batalla de la Noche Triste, es este tipo de gente. Son gente de los suburbios que tienen alguna pequeña educación, quizá muy reinterpretados, muy revueltas entre ideas judías, ideas árabes, cristianismo popular. En fin, muchas cosas, quizá incluso rituales agrícolas de fecundidad y para eso tenía este símbolo fálico que lo traía y que no le daba pena enseñárselo a nadie. En fin, a mí me gusta mucho porque apuntaste algo que casi nadie toca. Todo el mundo nos íbamos leyendo Bernal en términos de los sucesos de la conquista y tú lo que hiciste fue aterrizarnos y decirnos quiénes son esos señores que van ahí caminando. ¿Quiénes son los volviste presentes? Sí, yo intenté hacer una lectura, bueno, he intentado hacer una lectura a lo largo de mis diferentes estudios, una lectura así entre líneas, ¿no? ¿Qué hay, qué se dice de pasada y que uno no se detiene lo suficiente? O a veces, ¿qué hay de implícito en una expresión, en una frase, pero que uno tampoco se detiene a estudiarla? Ahora, en relación a esto de la cultura popular, yo soy totalmente de acuerdo, aunque ahorita no está muy de moda hablar de cultura popular, se ha puesto simplemente por el hecho de que la cultura está en circulación, es verdad, de una élite va a dar de alguna manera a los grupos menos desarrollados o culturalmente hablando, a los analfabetas, pero también a veces está la cultura que en un momento dado está relacionada con estos grupos va a dar también a las élites, entonces está en movimiento y es por eso que se ha evitado esto de popular, pero y se ha sustituido por términos como baja y alta cultura, pero yo sigo pensando que es válido totalmente, los que hacen estudios literarios siguen con estas definiciones que a mí me parecen pues que no son equívocas, aunque no estén muy de moda. Y hay varios niveles entre los propios conquistadores, entre ellos algunos se dicen tener cierta nobleza como Bernal Díaz, dicen que la tiene aunque no la tenga de manera formal y se refieren a los viles, a los que son de un estrato todavía económico o cultural inferior y tenían fama, por ejemplo, los marineros de ser los más viles en términos generales, los que tenían menos cultura o los que eran más analfabetos. En fin, es todo un tema. Ahí viles tiene que, se relaciona con la palabra villano también, no es que sean malos, sino que son la gente, digamos, más simple, más pueblerino, diríamos. A lo mejor los que trabajaban en el campo, que trabajaban en el mar, sí, eso es lo único que significaba en ese momento. Bueno, en relación a algo que tú estabas mencionando, Bernal Díaz sobre la memoria, por ejemplo, llega a mencionar de dónde, recuerda de dónde eran muchos de ellos y en dónde habían muerto. ¿Y cómo? Sí, y cómo, exacto. Entonces, esta es una información muy, muy importante que no aparece en muchos lados. Y que a mí me ha hecho pensar, lo hemos platicado tú y yo algunas veces, en cuanto a la publicación esta, en donde dicen que, bueno, Bernal Díaz en realidad no escribió, sino que fue Cortés. Bueno, una serie de anacronismos. Pensemos cuándo muere Cortés y cuándo muere Bernal Díaz. Estamos hablando de 40 años. Y en esta relación de conquistadores y cuáles fueron sus destinos, además, con una puntualidad de los que mueren sacrificados, los que mueren en batalla, el que murió de viejo, el que murió rico, el que murió pobre, como Jerónimo de Aguilar, que buboso y en un carrito, aquellos que se fueron al volcán y se fueron como ermitaños. O sea, con una gran puntualidad de cosas que pasan cuando Cortés no estaba en México. Sí, 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 sí. Claro. Y alguien, algunas personas han llegado a dudar de la existencia de Bernal Díaz, que me parece a mí excesivo, simplemente por estar al tanto de muchas cosas que conocía Cortés. Pero tengamos presente que Cortés dejaba, por razones políticas y personales, dejaba ver sus escritos, sus borradores de cartas a varios soldados. Y Bernal Díaz estaba en ese grupo, no precisamente por él, sino porque era conocido o era cercano a otra persona que era también cercana a Cortés. Además de que leyó todas sus cartas, la comunicación fluía muchísimo, por decirlo como lo diríamos en la actualidad, eran muy chismosos, era muy importante estar al tanto de todos los detalles. Pero también por el espíritu del cuerpo. Claro, claro. Y también por saber tener una idea de qué apoyos iban a tener de la corona de España o no, o estaban siendo marginados. Entonces tenían que estar muy al tanto de todo lo que pasaba, aunque pareciera superficial. Vamos a hacer ahorita un paréntesis para recordar a la audiencia que estamos platicando con el maestro Guillermo Turner, investigador de la Dirección de Estudios Históricos, sobre la vida, obra e interpretaciones en torno a Bernal Díaz del Castillo y a la Crónica de la Conquista, que él escribe, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Estábamos platicando de la extremosa interpretación de que Bernal quizá no hubiera existido. Y aquí yo tenía una duda que a lo mejor tú me vas a orientar. Bernal podía estar cerca de Cortés porque sabía escribir. Y quien niega la existencia de, o cuando menos la autoría de Bernal para la historia verdadera, parte de una petición de principio, de que es que Bernal no tenía la suficiente cultura para hacerlo. Claro. Hace unos años, muchos años, yo creo que quizá más o menos medio siglo, yo leí una biografía de Alberto María Carreño de Bernal Díaz del Castillo, editorial Xochitl. Y una de las cosas que te decía al principio, quizá también estamos hablando de una biografía popular del maestro Carreño, decía que Bernal Díaz había estudiado en Salamanca. Y entonces no era precisamente un agente ignorante. Ahora, tú tienes tu idea sobre el asunto. Claro. Esta idea que yo tengo es a partir de lo que él expresa explícitamente, pero también de los pequeños detalles que se pueden leer, que están implícitos en sus frases, en sus expresiones. Yo he detectado de alguna manera que Bernal Díaz, bueno, esto es evidente, está compitiendo con los cronistas famosos, López de Gómara, Gómara, Jovio e Ilescas, y quiere convencer a todo mundo de que su versión es la acertada, es la precisa, y que además él pasó por todo lo que tuvieron que pasar, los soldados que estuvieron presentes. Pero además sabía escribir, o sea, él hace todo eso porque fue testigo, pero además estaba cerca en el círculo de... Sí, pero lo que yo detecto en mi libro sobre la biblioteca de Bernal Díaz, es que él está presumiendo de alguna manera que tiene muchas lecturas, y no queda claro que las haya hecho efectivamente. Todo lo que tiene que ver con los cronistas que él menciona, excepto uno que no lo menciona, efectivamente los leyó, pero él deja ver, entrever al lector que él sí conoce otros libros, sí conoce otros autores, y en otras situaciones que él fue erigido, puesto momentáneamente como capitán por Hernán Cortés. Es decir, está presumido de alguna manera. Son rasgos de presunción. Si él hubiera realmente hecho estos estudios, ya lo hubiera él expresado desde un primer momento. Él empieza su crónica diciendo que él es regidor en Guatemala. Él está presumiendo a dónde ha podido llegar. Cargo que tuvo también su padre y varios parientes de él, su abuelo, según he visto, y que por cierto, ahorita recuerdo, el apellido del castillo no era cierto. Creo que con eso él está escondiendo algunos antecedentes familiares, algunas críticas que se le pudieron hacer a su abuelo, sobre todo, a su padre de alguna manera, por alguna participación política, en fin, en ciertos momentos, sobre todo, en la llamada revolución de los comuneros, en 1520 y 1521. Entonces, el apellido que yo he encontrado en los documentos es Díaz de Mercado, y no Díaz de Castillo. Hay otros regidores, ahorita estoy desarrollando ese estudio, no lo he concluido, pero sí puedo decir que había un castillo, un regidor también castillo, que era una familia que era mucho más poderosa que la familia de Díaz. Pero ya como encomendero sí aparece él como Díaz del Castillo. Sí, sí, sí. Eso sí, yo he visto los del hijo, que se llamaba Cristóbal, porque fue encomendero de la zona que hoy es el norte de Guerrero. Curiosamente, del lugar de donde a partir de 149 se había dicho que se había enterrado a Cuauhtémoc. Sí. Y el encomendero de esta zona era Cristóbal Díaz del Castillo, hijo de Bernal, y así lo dice. Sí, y estando en América es cuando él cambia ese nombre. Estoy todavía en proceso de probarlo, o si no de probarlo, de poner los elementos sobre la mesa. De cualquier manera, el movimiento de los comuneros es posterior a la conquista. Sí, sí, pero hay que recordar que Bernal Díaz empezó a escribir alrededor de 1552, antes o después de cuando se publica la obra de López de Gómara. Sí. Posiblemente antes, posiblemente unos años después, porque esto es muy evidente. Él lo menciona en sus primeros capítulos, que cuando leyó López de Gómara, él pensó que su escrito era algo que no valía la pena. O sea, que ya estaba escribiendo. Ya estaba escribiendo. Entonces, sí pasa por todo esto, estos acontecimientos en España, que son tan difíciles para él, porque su padre se ve involucrado a favor de la corona, pero hay quienes tienen duda de si estuvo en contra de la corona o no. Él se defiende, pero hay elementos para pensar que efectuó el tiempo, estuvo del lado de la corona, Francisco Díaz de Mercado. Pero bueno, esto más adelante yo podré extenderme al respecto. Bueno, pero por lo pronto sí nos dejas muy claro que la cronología de las ediciones, de lo que leyó y de cómo lo escribió y de lo que le publicaron, es importante igual que lo del apellido, porque nos va ubicando al personaje. Yo recuerdo en algún otro de tus libros, en algún otro de tus textos, en donde efectivamente, cuando él hace una mención a alguno, no sé si a Jobbio o alguien así, en realidad la metió como al final, también para presumir, como lo dijiste ahorita, porque era una edición que acababa de salir. De repente no nos damos cuenta los lectores de caer en estereotipos. Te voy a platicar uno de hace muchos años, que era conocido en el ámbito de Lina. Siempre pensábamos que Tlaloc era un dios que se desdobló en San Isidro Labrador. Y lo dijimos y lo platicábamos en las clases. Hasta que un día llegó Mariano Monterrosa, quien fue un querido investigador de estudios históricos, y nos dice, qué raro porque a San Isidro Labrador lo convierten en santo hasta finales del siglo XVI. O sea, ya nadie se ha acordado de Tlaloc. Entonces, realmente hay esta falta de precisión, nos lleva a equivocaciones. Y tú has sido muy, muy puntual en precisarnos sus libros, sus ediciones, en donde dicen un renglón, bueno, yo ya lo estaba escribiendo y entonces ya me pareció que esto sale sobrado. Y el otro es, no, lo estoy escribiendo porque este dijo mal. O sea, este tipo de precisiones nos dan la proporción humana de una gente como Bernal Díaz, nos hacen verosímil lo que está escribiendo, nos hacen desentendernos un poco de Alonso Ramón, nos hacen entender por qué lo leyeron tanto. ¿Tú sabías que la Biblioteca Antropología tiene una edición de Bernal Díaz con los márgenes apuntados por Sigüenza? No, no lo sabía. Y yo creo que Sigüenza funcionó como intérprete, digamos, intermediario entre lo que decía Bernal Díaz y los que hacían las composiciones para las pinturas como las de los mercedarios. Ya, qué interesante. Y entonces los biombos, las pinturas del convento de la Merced, etcétera, alguien debió haber hecho el programa iconográfico y uno de ellos debió haber sido Sigüenza leyendo a Bernal. Y seguramente, si algún día que te metas en los archivos y encuentras a Aguilar, vas a tener notas del que... las notas al margen de quien funciona como lector D. Es decir, el padre pareja no leyó a Bernal para mandar hacer las pinturas que manda hacer al convento mercedario. Lee a su programador. Y su programador pudo haber sido Sigüenza. Porque en el cuadro aparece claramente lo que está dibujando Bernal. Pero tiene que pasar eso a una suerte de guión para que lo pueda traducir el pintor. El pintor no lea Bernal. El que lea Bernal es el que está pagando. El pintor no. Y entonces en el cuadro que tenemos en el castillo está el bautizo de Isplizo de Chitl y a un lado tienes a un señor que está escribiendo que es Bernal. Y entonces eso tiene sentido con lo que estás diciendo tú de que él debió haber tenido de todos modos apuntes que iba guardando y que le van funcionando después para cuando tiene que escribir la crónica. Es decir, es muy posible que haya apuntes que hayan sido hechos en el momento y otros seguramente que fueron reconstruidos y reconstruidos mucho después. Sí, seguramente así fue el proceso memorioso de Bernal Díaz. En relación a lo que mencionabas de Ilescas y Jobio es muy curioso que las menciones de Ilescas y Jobio de 10 ocasiones, 9 aparecen después de haber sido mencionado López de Gómara lo cual hace pensar que es una interpolación que la hace a última hora Bernal Díaz que por cierto la obra que se ha discutido que no pudo haber leído Bernal Díaz pero es equivoca es la de Ilescas porque apareció la parte correspondiente a la conquista del Nueva España en 1573 y recordemos que él mandó su manuscrito a España en 1575 porque se lo pedían pero también con la esperanza de que esto le reportara algún beneficio personal además de la fama que también buscaba. La obra de Jobio fue publicada en 1568 la que ya está traducida al español porque inicialmente había escrito en latín que se llama por cierto Elogios de los Varones Antiguos y Modernos que estaba por cierto también relacionada a imágenes en este caso de Cortés eso es lo que no puede soportar Bernal Díaz que pongan a Cortés como que él hizo exclusivamente todo y la parte de los soldados queda en segundo plano entonces él trata de darle la vuelta y nos trata de convencer con detalles muy personales que no se mencionan en ningún lado detalles exclusivamente hasta el temor que él sentía antes de las batallas y demás. Sí, todos estos que te digo yo son elementos circunstanciales que no aparecieron nadie se acuerda decía Ítalo Calvino nadie ha visto si en el infierno de Dante está lloviendo no hay elementos circunstanciales no se había inventado eso con el Quijote pues te lo tienes que imaginar está el sol y claro porque todas las ilustraciones posteriores desde Doré hasta Picasso aparece pero no aparece en el texto pero Bernal Díaz sí es muy cuidadoso eso lo ha hecho tan sabroso y a pesar de que se haya publicado en 1632 tú lo lees hoy a unos meses de la llegada de Cortés a las costas de lo que hoy es México y lo encuentras casi periodístico sí sí lo encuentras absolutamente actual yo casi creo que tú vas a tener mucho trabajo pronto sacando notas y crónicas casi periodísticas insisto para ir platicándonos la ruta de Cortés pero de esa manera atestiguada sí no como historiador vista desde afuera sino atestiguada sí sí no de una manera fría sino con todos los detalles y qué sentimientos y sensaciones están asociadas para cada lugar para cada momento pues sí eso es lo que caracteriza a Bernal Díaz en ese sentido podemos hablar de muchos planos sus pasiones sus molestias sus enojos sus decepciones su 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 hasta las propias críticas que hace de una manera muy delicadas en contra del propio Cortés por un lado le da su lugar y habla en términos muy caballerescos de su capitán Cortés pero por otro lado hace una crítica y una de las críticas que le hace es tanto a él como a Bartolomé de Olmedo por hacer trampa a la hora de juntar el oro esto no aparece ya en la versión de Ramón por supuesto y tampoco en la de Carmelo Sainz pero sí no en esta parte tampoco donde la crítica a Cortés es que ellos están robando el oro que ellos están exigiendo que se ponga que todo el mundo ponga el oro que ha encontrado lo ponga en un solo lugar que debe crecer el montón y más adelante se va a repartir pero Bernal Díaz acusa que eran ellos dos quienes se llevaban se llevaban su mochi exactamente y fíjate hay otra crítica la que yo recuerdo que es digamos la del tema que yo he trabajado ¿cómo critica a Cortés por haber colgado a Cuauhtémoc? es decir dice no tenía ningún sentido haberlo ahorcado eso fue el miedo que tuvo Cortés pero era un miedo totalmente infundado cuando el señor Cuauhtémoc ya había aceptado el masallaje además Cuauhtémoc era inválido cuando le queman los pies se lo queman con aceite en una técnica llamada de fuego manso que es le ponían aceite y lo prendes y lo dejas que se consuma y son una forma de suplicio que dura días y entonces acaba quemándote totalmente y andaba en andas decía Bernal Díaz lo traían en andas y critica fuertemente a Cortés por el suplicio de Cuauhtémoc y entre las implícitas está el bautizo de Cuauhtémoc nunca dice que lo bautizaron no sabemos si lo bautizó Juan Díaz o lo bautizó Olmedo eso ya lo dice pareja pareja dice que bautiza a Moctezuma y a Cuauhtémoc pero Bernal Díaz nunca lo dice pero dice que se llamaba Bernando Alvarado Cuauhtémoc y entonces por supuesto al haber aceptado el vasallaje el primer paso era el bautizo y se llamaba Bernando y su padrino ya podemos suponer quién fue efectivamente Bernal Díaz se refiere en varias en otra ocasión más cuando menos a la crueldad de Cortés el fragmento el romance sobre Nerón que de alguna manera está realizando retomando Bernal Díaz de Bartolomé de las Casas de la breve brevísima relación de la destrucción de las indias de la destrucción de las indias él toma el mismo fragmento pero lo recorta para no ser muy explícito pero se está de alguna manera se está refiriendo a Cortés comparándolo con Nerón con la crueldad característica de Nerón entonces hay muchas cosas ahí que no se han querido ver o no se han querido enfatizar por ejemplo este crítico que considera que Bernal Díaz no pudo haber existido o no pudo haber escrito esta obra es una de las cosas que no toma en cuenta esos implícitos esas expresiones que difícilmente el mismo Cortés se las hubiera hecho en contra de sí mismo no tiene sentido por lo pronto con la de Cuauhtémoc no porque el problema hubiera sido darle cuentas al rey no era tan fácil la expedición de las cigüeras fue un desastre total y es el principio el final de Cortés no hubiera hecho eso no hubiera glorificado el asunto si no tiene sentido igual hay otros argumentos que se pueden esgrimir en contra de esas tesis una es que los grupos que no sean eruditos si pueden escribir y hacer una buena relación y una 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 sí pues toda una una crónica completa y llamativa aunque no haya sido una persona que haya pasado por una universidad el otro argumento es lo de los libros este autor también mencionaba que cómo pudo hacerse de algunos libros en particular los de sobre las la conquista que efectivamente conoció y leyó Bernal Díaz este si estos libros no llegaban a América es totalmente falso llegaban a América y algunos de ellos llegaron muy pronto después de su publicación este en España no principalmente en Sevilla sí bueno sí yo creo que hay muchas muchos puntos este flojos del lado del desconocimiento a la existencia de Bernal Díaz como autor pero tuvo un buen papel este libro nos puso a pensar sí estábamos dando por hecho algo y nos puso a pensar y a calibrar en el caso particular mío en el papel de la memoria memo porque yo trabajé hace muchos años con Alicia Olivera y Laura Espejel historial y así como nos enfrentamos a gente que se acordaba muy poco o que eran malos narradores había gente que era puntualísima uno de ellos un capitán que estuvo en alguna de las juras del plan de Ayala se acordaba cómo iba vestido Zapata cómo gritaron cómo pusieron la bandera quién entró primero quién entró y Laura decía es que el capitán Macedonio García es como Bernal Díaz se acuerda de todo y estoy hablando de una entrevista que hizo Laura probablemente en 1978 79 es decir él se estaba acordando de algo que había pasado en 1911 y todo era relatado y la única manera de que se acordara de eso es que lo estuviera relatando muchas veces es decir se lo contó a sus hijos se los contó a los nietos hay un relato hay una estrategia narrativa que no es que en ese momento se acordó sino que la la iba repitiendo la iba repitiendo tal como nos estás explicando que debió haber hecho Bernal hay varios casos conocidos en la literatura donde se sabe de algunos personajes en la edad media que se habían aprendido si no toda la biblia fragmentos muy amplios de la biblia y que llamaba mucho la atención si existen este tipo de memoriosos si se pueden dar pero bueno en el caso de Bernal Díaz como ya lo dijimos se apoya en algunas anotaciones unos listados y como hemos dicho la repetición la exposición seguramente frente a agentes de sociedad en un momento dado en algunas banquetes o celebraciones se repetía ese discurso y se lo iba reaprendiendo y ampliando y este es muy curioso los recursos mnemotécnicos que utiliza Bernal Díaz por ejemplo asocia para hablar de todos los soldados que estuvieron en la nueva España asocia en base a diferentes conceptos los que eran genoveses los que estaban enfermos los que en fin tenían alguna característica los que fueron muertos en tal lugar es muy evidente como los va reuniendo y eso va haciendo que se vaya acordando de eso lo que llama más la atención es que sepa él de dónde procedían o sea tenía una noción geográfica de España muy desarrollada de alguna manera si ahorita que lo mencionas efectivamente él hace como la enciclopedia china de Borges se va acordando de cosas que vuelve conjuntos que no son pues son inverosímiles y al mismo tiempo lo convierten totalmente inverosímil ahorita que lo decías hay una parte donde se acuerda quienes traen caballo o yegua y este y cuánto costaba el que traía un arcabús o el que traía una espada el que iba a raíz y todo eso era importante porque entre los relatos que debió haberle estado usando de su memoria estaba para asegurarse las mercedes lo que el rey tenía que pagarles por haber entrado a la empresa de la conquista claro a mí me remite todas estas habilidades para saber cuánto costaba una espada cuánto costaba una yegua el que su origen sea de medina del campo donde existían estas famosas ferias donde él pues tenía nociones del cuánto podía costar cierta mercancía entonces es una de sus habilidades nunca hemos sabido a qué se dedicó anteriormente Bernal Díaz antes de llegar a América no se sabe llegó muy joven en 1514 llegó él habiendo nacido se piensa porque no es muy claro no es muy bueno haciendo cuentas pero se piensa que nació en 1496 ya sí entonces este bueno lo hace muy longevo sí es una persona así longeva sí muere en 1584 hay todavía un documento firmado por él en 1583 donde él también menciona que ha perdido ya la vista y una una serie de cosas no pero sí es una gente longeva definitivamente Guillermo nos quedan cinco minutos ¿qué nos recomiendas a los de a pie a los que no traemos yegua ¿qué nos recomiendas para leer a puertas de de conmemorar y de y de revisar los 500 años de la llegada de las tropas españolas a las costas de lo que sería luego Nueva España y ahora México ¿qué podemos leer para que podamos tener la película bien y poder escuchar una discusión inteligente y no maniquea etcétera moderna de un hecho fundamental de hace medio milenio bueno inicialmente yo recomendaría que se leyera directamente a Bernalde del Castillo ¿en qué edición? en su edición de Porrúa la edición de Porrúa está tomada del manuscrito de Guatemala hay por ahí son dos cosas que me parece que el editor exageró al escribirlo hay dos pequeños errores este es el corrige laborintio de Greta por laberinto de Creta que es lo que quería decir realmente Bernalde del Castillo pero esta corrección borra nos borra uno de los elementos que manifiestan la cultura propia de Bernalde que por cierto laborintio si se decía descubierto que si llegó a decir era común pero es un completo error decir Greta laborintio de Greta era Creta en esta comete un error lo mismo hace una interpolación Joaquín Ramírez Cabañas que es el editor de Porrúa en relación a la madre de Bernal Díaz el manuscrito no menciona a su madre pero por lo demás me parece estupenda esa edición hay una más reciente que es de la UNAM y del Colegio de México por Rodríguez Barbón José Antonio Rodríguez Barbón que mantiene un español más antiguo es más difícil de conseguir y tal vez un poco más difícil de leer pero es excelente esta edición para quien la pudiera encontrar o la quiera buscar en una biblioteca pero lo de la edición de Porrúa es excelente ahora esto no quita que también sean interesantes la edición que hizo Ramón con todos los cambios que hizo es interesante pero eso sería como posterior después de conocer la edición de Porrúa que es interesantísimo la de Sáenz de Santa María también la podemos la de Sáenz de Santa María es una edición doble se le llama crítica pero yo hago crítica de su adjetivo de crítica o del sustantivo de crítica porque no coteja realmente presenta los dos textos pero no se da uno cuenta y le da prioridad a la edición de Ramón y queda en letra chiquita como cosa secundaria el manuscrito de Guatemala pero cuesta mucho trabajo cotejar y ver que no apareció pero eso es en la edición comparada hay una de alianzas hay una de alianzas que me parece buena es buena pero yo me parece buena porque tú me recomendaste esa de una vez te balconeo hace algunos años yo compré esa edición de alianzas y la leí por tu culpa porque la mía era una de 1904 o 5 si no estoy mal de Pereira de Pereira de Pereira no en 1904 o 5 tú me dijiste bueno no leas esa lee mejor esta edición que acaba de salir sí bueno ahora con el tiempo yo he descubierto que pues aunque tiene los últimos capítulos le agregan los últimos capítulos Carmelo Sáenz para tratar de equilibrarla con el manuscrito pero se pasan estos detalles estas cosas por ejemplo una comparación que se hace el propio Bernal Díaz con Julio César entonces la minimiza Carmelo Sáenz siguiendo a Ramón de alguna manera son detalles pero si hay que leerla hay que leer también la de Ramón pero yo las la recomendaría como para en una segunda para la gente de a pie esta y hay una edición nueva relativamente de hace muy pocos años que sacó la Academia de la Lengua Española esta es la de si conozco una de Guillermo Cérez es el de Guillermo Cérez si si retoma la de Guatemala pero también retoma el capítulo doscientos doce bis que también es de Ramón en fin se basa en el manuscrito su introducción es muy buena es buena es bueno hace un estudio muy muy acucioso sobre los términos lo que quieren decir lo que quería decir esa palabra en esa época los nahuatlismos hace unas explicaciones unas notas a pie de página muy buenas si pero algo más simple y más fácil de conseguir en la edición de Porrúa son dos tomos es realmente buena bueno ahí está la de sepan cuántos que es un tomo pero no es muy fácil de leer si y de los tuyos memo de tus libros pues recientemente se publicó esta la biblioteca del soldado Bernaldez del castillo donde yo hago un estudio sobre lo que pudo leer lo que realmente leyó o lo que algunos estudiosos han considerado que debió haber conocido yo ahí menciono que muchos de los libros que algunos que son mencionados ahí por ejemplo lo de Julio César me parece que no que no lo leyó la obra de Yogurta también creo que no la lee sino que lo retoma de lo que dice Hernán Cortés pero detecto que si leyó una obra de Alfonso X la historia de España porque vienen pasajes muy similares se menciona a Julio César y a todos los personajes de la historia antigua de Europa aparecen en esta obra de Alfonso X lo mismo que Atila hay un pasaje amplio sobre Atila y los campos catalanes aparece con otras palabras pero la misma idea en esta obra de Alfonsí y lo mismo lo de Julio César ahí aparece precisamente en cuantas batallas estuvo presente Julio César Bernal Díaz dice que él estuvo en 53 batallas más que en las de Julio César pero no dice cuantas estuvo Julio César en la obra de Alfonso X se menciona que aparece 50 batallas ahora Ramón reinterpreta esto no le parece bien la comparación que se hace le parece yo creo que muy excesivo presuntuoso que se compare Bernal Díaz un soldado común y corriente con Julio César entonces él hace otra contabilización se pone a contar los renglones y donde no aparece batalla y eso no los toma en cuenta y creo que contabiliza 119 batallas entonces ya le da un cariz diferente este Ramón a este tipo de información y tu otro libro que es el de los soldados de la conquista que yo lo recomiendo a todos los lectores también está hecho por la misma editorial que es Tucán es el INA y el Tucán de Virginia el Tucán de Virginia que se puede encontrar fácilmente en las librerías yo este lo recomiendo y recomendaría uno digamos sesgadito que en alguno de tus libros y no estoy mal en el de la biblioteca Bernal Díaz mencionas mucho que es el de Irving Leonard de los libros del conquistador porque vamos dibujando un poco el rostro de quienes son los que llegan y entenderlos entender por qué ganan y qué es lo que hacen pues no me queda más que darte las gracias Guillermo a nombre de Radio INA y dar por terminada esta visión gracias a tu generosa participación gracias a nuestros escuchas por su atención les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente en la producción Evanivaldo Morales en controles técnicos Paula Bedoy en la edición Rubén Martínez en el apoyo Marta Hernández yo soy Salvador Rueda hasta la próxima gracias gracias a ti Salvador muy amable las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia e Historia en la edición de Radio INA